Vamos a hablar con una persona, a ver, no jugó en Vélez, pero sí tiene una relación que ahora se la vamos a preguntar. Tenemos un lujazo, nos vamos a dar un lujazo en serio en Vélez 670 porque nos vamos a Europa y vamos a tener la posibilidad de saludar aquí en Vélez 670, Ezequiel Esqueloto, Galgo, querido, abrazo grande, tos Vélez 670, Agustín Sileo, Pablo Pino y Martín Petruc te saludan, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, bueno, acá ya es buenas noches, no son las 10 de la noche acá en Inglaterra, pero bueno, muy contento y bueno, agradecido a ustedes, ¿no? Muy bien, muy bien, bueno, gracias por atendernos en este horario de las 10 de la noche. ¿Cómo es tu presente, Galgo? Ya vamos a ir a lo que yo decía recién de esta relación que te une con Vélez y sabemos de tu familia, pero ya te lo voy a preguntar, pero bueno, antes que nada, preguntarte por este presente futbolístico tuyo. Bueno, la verdad que estoy muy bien, bueno, yo estoy ahora acá en el Brighton, en Inglaterra, en un equipo de Premier League, vengo de una lesión, me rompí los ligamentos cruzados, pero bueno, eso ya quedó en el pasado, ya fue hace 7 meses atrás. La verdad que fue un momento muy difícil, porque bueno, después de casi 12 años de carrera a nivel profesional en Europa, es la primera vez que me lesiono a nivel muy fuerte y bueno, la verdad que no la pasé muy bien, a un jugador de fútbol nunca le gusta quedar afuera. Y bueno, son cosas que forman parte de este deporte muy lindo, que la verdad que desde muy chiquito que lo hago. Y bueno, ahora ya me recuperé, la verdad que ya hace más de un mes que estoy entrenando con el equipo y bueno, poder tener ya la posibilidad de poder jugar un partido, la verdad que ya quedarme afuera después de mucho tiempo me da un poco de nostalgia y ya querré volver a tocar el césped desde el primer minuto. Viene el equipo de una gran victoria frente al Tottenham, ¿no? Por una gran victoria, donde fue ese partido la lesión del arquero Loris. Sí, sí, hoy la verdad que me tocó mirarlo desde afuera. Yo había participado de los últimos dos partidos contra el Newcastle y contra el Chelsea y me tocó ir al banco. Pero bueno, ayer el entrenador me llamó y me dijo, bueno, mirá Gálico, la verdad que necesito que vos juegues un partido. Hace mucho que no lo haces, así que bueno, el martes próximo me va a tocar jugar un partido con la reserva. Acá se le llama Under 23, que sería como la reserva en la Argentina. Me va a tocar jugar un partido el martes con ellos y apoyar al equipo de la reserva que jugamos contra el Clásico, que es contra el Crystal Palace. Y bueno, para sumar minutos y hoy me tocó mirar desde afuera. La verdad que muy contento porque el equipo consiguió tres puntos muy importantes de local contra un rival que venía muy lastimado, ¿no? Después de un partido de Champions muy complicado y hoy la verdad que jugamos muy bien. y ganamos 3 a 0 y muy contento por el resultado. Muy bien. A ver, estamos hablando con Ezequiel Esqueloto, con el Galgo. Nos estamos dando un lujazo en VL 670. Galgo, contanos cómo es la ciudad de Brighton, esa ciudad costera que tiene Inglaterra. Sí, la verdad que es a nivel institucional y a nivel capaz que conocido. Es un equipo chico, de mitad de tabla, pero la verdad que somos un equipo muy humilde. Este es nuestro tercer año que estamos en Premier League. Nunca habíamos jugado en la primera división y bueno, hoy nos toca estar acá a nivel mundial. Estamos muy contentos, somos al sur de Londres y bueno, somos un equipo muy humilde, con muchos jóvenes, con jugadores con muy poca experiencia, pero con mucha agarra y mucha positividad para afrontar y a jugar. Hoy lo demostramos contra un grande como el Tottenham, que pocos meses atrás jugó a la final de la Champions League. Ezequiel, ¿qué tal? Pablo Pino te saluda. A ver, preguntarte, con respecto un poco a las ligas que te tocó jugar, te tocó la italiana, ahora estás en la inglesa, son dos futbols completamente distintos, ¿no? Lo que es el italiano y el inglés. Sí, sí, bueno, yo llegué al fútbol italiano en el 2008, lo dejé tres años atrás, yo después del fútbol italiano me fui al fútbol portugués, estuve en el Sporting de Lisboa dos años y bueno, después llegué al Brighton en Inglaterra, mi sueño siempre fue jugar, para mí, a mi entender, la mejor liga del mundo, que es la Premier League, y sí, son diferentes futbols también, por compañeros y por visión de futbol, para mí, diferentes futbols son todos diferentes, ¿no? Las ligas son todas diferentes, capaz que acá en Inglaterra es más táctica y más rápida, ¿no? Acá se juega más rápido, es un toque, le gusta jugar mucho con jugadores por la banda, en cambio el italiano es mucho más al pelotazo y es más agarrido, más muy parecido al fútbol argentino, pero bueno, uno se va adaptando a lo que es. Yo creo que el fútbol es parecido en muchas cosas, pero bueno, cada uno la puede pensar diferente, yo creo que el fútbol inglés es mucho más rápido respecto a toda la liga del mundo. Y Ezequiel, a ver, te fuiste muy joven de Argentina, ¿te queda todavía esa deuda de haber jugado en el fútbol de acá, en el fútbol argentino? Y viste, siempre uno tiene esa espina de poder jugar en un fútbol donde de chiquito quería poder triunfar, pero bueno, después las expectativas y las circunstancias dieron que yo tome otro camino. Mi idea siempre, junto a mis padres, era siempre poder jugar en la primera división del fútbol argentino, yo en mis últimos años los jugué en Banfield, yo hice las divisiones inferiores en Banfield, para no dejar mal a nadie también. Antes de Banfield he hecho dos años en fútbol infantil en Vélez, porque toda mi familia es hincha de Vélez, pero bueno, las cosas se vieron de esta manera, yo no es que quise cerrarle las puertas a nadie, hoy se me dio poder jugar en el fútbol europeo y no lo pensé en ningún momento, dije que sí, porque bueno, en ese momento en Banfield, no, estoy hablando de eso, el presidente o el entrenador, no quisieron contar conmigo, bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de los caminos que di, capaz que nadie hoy conoce mi historia, hoy capaz que todos dicen, bueno, pero él se fue a triunfar en Europa, pero eso no quiere decir nada. Mi historia empieza desde muy chiquito, con mucho sacrificio, como cualquier futbolista, nadie me regaló nada, yo vine a Europa con un brazo atrás y otro adelante, y bueno, hoy estoy muy agradecido por cómo se dieron las cosas. Ezequiel, y esa deuda pendiente que recién te preguntaba Pablo, ¿se podrá saldar en algún momento con Vélez, teniendo en cuenta tu pertenencia y la de tu familia al club? Sí, yo la verdad que mi papá, desde muy chiquito, desde muy chiquito, yo creo que desde nacimiento mi papá es hincha de Vélez, el primo de él y toda la familia de él también es hincha de Vélez, mi familia es toda hincha de Vélez, yo fui a la cancha a la Malfitán un montón de veces, hice las infantiles ahí, dos días atrás, no, dos días atrás, no, ayer le pasé un video de Chilaver que respondía preguntas a un programa de Argentina muy conocido. El Delíbero, sí. El Delíbero, y yo soy muy fanático, la verdad que a mí Chilaver es un ídolo, a veces se me pone la piel de gallina porque son cosas que me legó mi papá y la verdad que estoy muy emocionado cuando veo cosas de Vélez, que ganó todo. Tengo amigos que han jugado en Vélez, se han salido campeones en los últimos años, pero bueno, la vida nunca uno sabe. Yo estoy muy legado porque tengo a la familia que es muy, 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 muy fanática y siempre tengo un pedazo de mi corazón legado a Vélez Sárfiel, ¿no? Como también lo tengo, no quiero dejar de lado también a Vánfiel porque es el equipo que también me dio la posibilidad de jugar seis años seguidos en inferiores y son dos equipos que sigo desde acá, desde Europa. Entonces, si a Vélez le va muy bien, yo estoy siempre muy agradecido y con mi papá siempre hablamos de fútbol y siempre hablamos del equipo de Heinze o de los años anteriores o del futuro, de cosas que le puede llegar a pasar al equipo del Fortín, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué lindo lo que decís, Ezequiel. Y a ver, justo recién que mencionabas al equipo de Heinze, ¿cómo lo ves desde Inglaterra a este equipo que está conduciendo Gabriel Heinze? No, la verdad que lo veo muy bien. Heinze es una persona muy preparada. Se lo ve que todo lo que dio él como futbolista, futbolísticamente lo está transmitiendo como entrenador, lo está demostrando. No se casa con ningún jugador. Él quiere siempre lo mejor para Vélez. Y la verdad que es un equipo muy joven. No era fácil. No era fácil para él y para todos. Tratar de convencer al hincha de Vélez, que es con mucha presión, ¿no? Lamentablemente capaz que en los últimos años las cosas no se dieron como uno quería, pero su historia la fortalece. Tenemos a una institución que ha logrado tantísimo y creo que Heinze lo está demostrando partido a partido y yo creo que las cosas hoy le están saliendo bien y yo siempre quiero que a la gente de Vélez y a él en principal le vaya bien en el campeonato. Ezequiel, te escucho realmente con un sentido de pertenencia importante y te tengo que preguntar si padeciste estos años que sufrió el hincha de Vélez cuando lamentablemente estuvimos pasando un momento bravo, ¿no? Con respecto a lo que es el descenso y si estás siguiendo hoy un poco más la campaña de Gabriel Géinces y eso también a vos te motiva, ¿no? Tener un poquito más de ganas de ponerte la vida a su lado. Sí, obviamente uno habla desde un punto de vista muy lejano. Yo la verdad que me formé mucho acá en Europa. Yo no le cierro las puertas a nadie. Obviamente, como te dije antes, tengo mucho fanatismo hacia el pueblo velezano porque tengo una familia que es muy fanática y yo también lo sigo mucho. Yo siempre quiero que le vaya bien a ese equipo. Me acuerdo muchas anécdotas de mi papá hablándome de Bianchi, aunque su ídolo era Willington. Me acuerdo cuando mi papá me llevaba, nosotros somos siete hermanos, y ha llevado a todos ahí a la Malfitani. Yo nací en Mataderos y bueno, tengo la pertenencia muy adentro de mi corazón y de mi cabeza, pero bueno, estoy hablando de otro país, de muy lejano, y como te dije, la puerta no le cierra a nadie. Quiero que le vaya bien a Vélez porque es un equipo muy grande, muy conocido de Europa, que ha ganado todo, se ha enfrentado a equipos muy grandes, como cuando ganó la Copa Intercontinental contra el Milan, y pensaba que le iba a ganar. La verdad que estoy muy adentro de ese club, capaz que uno, al no conocerme, porque no triunfé en el fútbol argentino y me fui de chico, capaz que muy pocos me conocen, pero siempre tengo un granito importante y la vista siempre viene adentro de que a Vélez le vaya muy bien. Y en el fútbol nunca se sabe, hoy tengo 30 años y ya me recupero de una lesión muy grave y bueno, hoy estoy pensando en poder volver a jugar al fútbol acá con la camiseta de Brighton, pero en la vida nunca se sabe. ¿A qué parte de la Malfitani lo llevaba el viejo a todos los hermanos? No, siempre iba a la tribuna y mi papá me hace acordar que él siempre iba a ver los partidos de cuarta, después de reserva y después de primera, en la época de él. Mi papá hoy tiene más de 60 años y él nos llevaba ahí y yo jugaba en el fútbol 5 cuando estábamos, que las canchas estaban abajo ahí del estadio, abajo de la autopista y yo jugaba ahí y bueno, después nosotros, al ser tantos hermanos, bueno, nos empezó a llevar a la platea pero bueno, después mi papá se transformó, vino acá conmigo a Italia y bueno, él vuelve cuando puede para Argentina, pero mis hermanos que están allá van cada tanto al estadio, ¿no? Ema es uno de tus hermanos que va seguido porque le vemos mucha actividad en las redes sociales y ahí siempre bancando a Vélez. Bueno, está Ema, está Lucas, y está Ariel, y Vanessa y Romina que son mis hermanas también que están allá en Argentina, mi hermano Gabriel que es otro, vive acá en Italia, pero mis hermanos que están allá en Argentina lo siguen siempre a Vélez y como te dije antes, yo tengo muchos amigos y jugadores que han jugado conmigo que han vuelto a Vélez a jugar y han salido campeones, bueno, me da también la alegría de poder verlo siempre seguido, ¿no? Y hablando un poquito también de vuelta del Vélez de Heinze, el funcionamiento, ¿vos creés que entrarías dentro de lo que es el funcionamiento de Heinze jugando, no sé, como un Bousat, digamos, ¿te ves en un futuro cercano, digamos, siempre jugando con esto que estás muy bien allá en el Brighton, pero ¿te verías en un futuro cercano jugando en el Vélez de Heinze en un esquema así? Sí, a ver, yo creo que hoy Heinze no le tiene que demostrar nada a nadie, al principio sí, porque bueno, fueron sus primeros pasos, pero hoy ha demostrado que es un técnico con mucha capacidad, con mucha entrega, como lo fue él como jugador, y la verdad que ha demostrado que es un gran entrenador, que en los momentos de dificultad el equipo le ha rendido y él ha sabido mostrarse tácticamente y técnicamente en esos momentos, y la verdad que hoy yo, si te digo que querés jugar al fútbol, te digo que sí, ponerme la camiseta de Vélez, te digo que sí, es una camiseta que ha logrado tantísimo, yo hoy hace los últimos cinco años he jugado al lateral, o en un 4-4-2, o en un 3-5-2 he jugado de extremo por derecha, y esa es mi capacidad, porque mi forma física me da la posibilidad de poder hacer toda la banda por derecha, pero bueno, es una decisión que hoy te la digo y te la digo a vos y te la digo a usted, después todo se demostrará dentro de la cancha, ¿no? De hecho, ayer Haynes en conferencia resaltó los polifuncionales, por eso te preguntaba, porque él le da mucha importancia al jugador que puede cubrir muchos puestos, y bueno, por eso de ahí venía la pregunta, digamos. Sí, bueno, pero bueno, Gabriel, obviamente quiere encontrar lo mejor para el equipo, él tiene grandes jugadores en este momento, y han sabido demostrar sus cualidades, lo han demostrado en un partido muy difícil, no muy lejano, contra River, de visitante, y ha sacado un buen resultado, entonces creo que no dependerá de Ezequiel Esqueloto para ver si quiere seguir creciendo en la tabla, ¿no? Muy bien, muy bien, algo, a ver, ¿cómo fue ese paso por la selección italiana? Que casi, bueno, el tema de la Eurocopa, tuviste algunas participaciones, ¿qué balance haces de ese paso por la selección? No, la verdad que es muy positivo haber formado parte de una selección muy grande como la selección italiana, te abre la mente en muchos sentidos, ¿no? Yo llegué muy joven, con 22, 23 años, y estaba en el vestuario con jugadores que han ganado la Copa del Mundo, como Buffon, como Pirlo, como De Rossi, jugadores que habían ganado todo en el 2006, ¿qué monstruos esos? Me tocó formar parte de ese vestuario, había hecho dos años y medio, casi tres de las selecciones juveniles, pero bueno, después nos siguió de poder jugar la Eurocopa, después me transferí al Sporting, y después vine acá a Inglaterra, se había dado la posibilidad de poder formar parte de la selección mayor argentina, con el último entrenador, antes de Escalón, pero bueno, nos siguió con San Paoli, y bueno, a seguir demostrando, como siempre hago, demostrar dentro de la cancha que después los frutos llegan, y después crecen. Galgo, y volviendo un poco a esto, ¿cómo se toma la llegada, viste, acá vino hace poco De Rossi, ¿cómo se toma la llegada de un jugador europeo a Sudamérica? ¿Lo ven como un lugar medio extraño para que vengan, o lo toman como un paso más natural en la carrera de los jugadores? No, yo creo que la llegada de un campeón del mundo como Daniele, y que lo conozco personalmente, le ha dado un plus importante al fútbol argentino, él optó por ir ahí cuando podía haber optado por ir a diferentes campeonatos o países, y él optó por ir al fútbol argentino, a mí me pone muy contento, porque eso quiere decir que el fútbol argentino está a nivel de campeonatos europeos, y la llegada de Daniele le da mucha importancia a lo que es el fútbol argentino, ojo, esto no quiero desmeritar nada al fútbol argentino, para mí, que yo no lo jugué nunca, el fútbol argentino es muy difícil, uno piensa que porque jugó en Europa, al llegar ahí las cosas se van a hacer más fácil, para mí no, para mí no debe ser fácil, y eso que nunca jugué, Daniele se ha seguramente acostumbrado a lo que es los entrenamientos y el día a día, y ahora ha sido fácil, a la llegada de poco, él llegó y a las tres semanas tuvo que jugar un superclásico, y no es así, y bueno, es así, y lamentablemente el fútbol argentino no te da descanso, entonces, no es para todos. Galgo, a ver, 30 años, estás en un buen momento de tu carrera, más allá de lo que pasó con este tema de la lesión que ya estás recuperado, el martes volvés a jugar, pero qué objetivos te quedan por cumplir, más allá de lo que decías de esa cuota pendiente de poder jugar algún día en el fútbol argentino, nosotros decíamos que sea Can Vélez, pero digo, particularmente, qué objetivos te quedan por cumplir? No, la verdad que el futbolista hoy en día, año tras año, yo trato de entender lo mejor posible, hoy la edad me toca después de 30 años, casi 12 años de carrera, verlo diferente, yo creo que van cambiando año tras año, hoy me tocó estar para mí, como te dije, en un fútbol muy importante como es el fútbol inglés, y mis objetivos es tratar de hacer lo mejor posible, de estar lo mejor físicamente y mentalmente, que eso es lo primordial, hoy tengo, estoy casado con Gisela, que es mi mujer, y tengo una hija muy chica que se llama Isabela, de dos años, y trato hoy en día de dar importancia a ellas dos, porque son el amor de mi vida, y antes, 10 años atrás, estaba solo con mis padres y mis hermanos, pero bueno, la vida te va ayudando a otros caminos, y trato de darle importancia a ellos, hoy mis objetivos son ellos dos, y quiero darle lo mejor para ellas, no quiero ser egoísta, la verdad que estoy muy agradecido de poder hacer algo que siempre luché, y que mis padres me han enseñado, y agradezco mucho a ellos de poder darme, y de poder me haber dado esta posibilidad de poder jugar al fútbol, pero hoy mi prioridad son, son mi mujer y mi hija, y hoy tengo 30 años, estoy a la mitad de mi carrera, y espero poder jugar de acá 10 años más al fútbol, que es, es mi vida, ¿no? Galgo, a ver, ya para ir dejándote tranquilo, y esta es la última de mi parte, en el 2020, Vélez juega una Copa Internacional, te escuché decir que has visto todo ese Vélez ganador en el 90, y desde la tribuna, ¿por qué no soñar con un Galgo Esqueloto con la camiseta de Vélez para la Copa Sudamericana, ¿no? Sí, me tendrían que llamar, ¿no? Mi número lo tienen. Perfecto. En la vida nunca se sabe, como te dije. Yo respondo, yo la verdad que soy muy sincero, el fútbol me ha dado tanto, yo estoy siempre muy agradecido a todo, y si alguien la verdad que me necesita basta llamarme o tocarme la puerta en mi casa. Sin duda. Galgo, recién durante la nota mencionabas que tenías amigos que fueron campeones con Vélez, ¿se puede nombrar alguno de ellos? Sí, Chucky Ferreira, Churri Cristaldo, son chicos que la verdad que le han dado mucho a Vélez, y son muy queridos por el pueblo y el hincha de Vélez, ¿no? Y no, bueno, ellos después después de haber triunfado en Vélez han tenido la posibilidad de triunfar en Europa y creo que están muy agradecidos por haber dado ese plus, ¿no? De poder jugar con la camiseta Vélezana. Sin duda, sin duda, bueno, ahora el Chucky está con un buen presente en el español junto a otro ex Vélez como es el monito Vargas, así que bueno, Galgo, la verdad que nos dimos un lujazo terrible para nosotros que desde Inglaterra nos atiendas el teléfono por las palabras que dijiste, por ese sentido de pertenencia que mostrás con Vélez, ojalá que te podamos tener, la verdad que acá el equipo de Vélez 670 nos emocionamos ya, nos emociona tus palabras y si no, bueno, siempre ahí cercano a Vélez, con la familia, corriendo ahí también te hemos visto por la plaza de Voto, ¿no? ¿Hace poco? Sí, sí, porque bueno, mi mujer y la familia de ella es de ahí y bueno, siempre, cada tanto estoy por ahí, por capital y cada tanto vuelvo a mi casa cerca ahí del predio del predio de Banfield y bueno, no quiero y te quería robar porque me están escuchando mis hermanos y mis papás ahí en Italia porque bueno, les dije que hoy iba a salir acá en la radio con ustedes y también al primo de mi papá que es Alfredo también les mando un saludo muy grande todos hincha de Vélez todos los que te están escuchando de toda mi familia son hincha de Vélez así que también aprovecho y les mando un saludo a ellos Bueno, un saludo para el viejo para toda la familia para Ema que lo vemos siempre ahí por las redes sociales para Alfredo y entre todo vamos a hacer fuerza para tenerlo al Galgo en Vélez Totalmente El Galgo tiene que jugar en Vélez por lo menos un rato pero tiene que estar en Vélez aparte a ver no solamente yo lo único yo lo único que pido que bueno voy a tomar la posibilidad y voy a hacer un poco de ganadura este me gustaría mucho que no sé si lo va a escuchar pero bueno en la vida nunca se sabe una camiseta de de José Luis Chilaver para firmada para mi papá para mi papá Tarea de Vélez 670 nosotros mismos nos vamos a encargar de hacerle llegar a Chila este mensaje y prometemos que la camiseta va a llegar firmada para tu viejo palabra del equipo de Vélez 670 palabra bueno así que bueno papá mi papá se llama Néstor ahí está la RAI y los chicos de 670 que le van a llevar la camiseta dale dale y después coordinamos para la entrega pero le va a llegar a Néstor quedate tranquilo Galgo fue un placer para nosotros te deseamos lo mejor muchas gracias a ustedes vamos con todo el martes el martes con todo para volver a ir firme después a la primera y ojalá que te tengamos en serio vistiendo la V azulada algún día Galgo un abrazo enorme dale muchas gracias a ustedes por esta posibilidad que me dan a ver justo lo perdimos ahí al Galgo justo lo perdimos a ver bueno a ver si lo podemos reconectar ahí para el saludo final al Galgo tremendo me parece que jugadores que tengan tantas ganas de jugar con tanto sentido de pertenencia me parece que hay que hacer un llamado ahí ¿no? a ver ahí lo tenemos al Galgo te estabas despidiendo Galgo te decíamos que fue un lujazo en serio para nosotros no bueno muchas muchas gracias a ustedes muy agradecido como dije en el principio de poder estar en este en este momento en este programa y bueno un fuerte abrazo a toda la gente de Belén muchos éxitos para lo que resta del campeonato y bueno acá siempre apoyando para que le vaya bien muy bien un abrazo grande para el Galgo Esqueloto y para toda la familia Esqueloto un abrazo enorme un abrazo chao chao ahí pasaba Ezequiel el Galgo Esqueloto desde Inglaterra desde Brighton impresionante la producción del señor Pablo Pino no